El problema que están padeciendo ahora estos vecinos, sobre todo que se ve agravado por las lluvias y por este periodo estival, es que tienen graves problemas de humedad, sobre todo filtraciones en los techos, esto es la carrea, proliferación de hongos, ácaros en general, pero hay viviendas que están en muy precaria situación, cuando con las lluvias, los techos directamente hay imágenes donde la filtración es tanta que cae agua y tienen que escurrirla, y bueno, realmente es una situación muy grave la que están viviendo. En virtud de esta situación, ¿se ha hecho una presentación frente al municipio para intentar que exista por parte del Ejecutivo una respuesta, una reparación de esos daños? Es así, este grupo de vecinos a quien represento ha hecho una presentación dirigida tanto al Intendente como a la Secretaría de la Vivienda, exponiendo en primer lugar su reclamo y pidiendo sobre todo una solución pronta, una solución expedita, porque el problema que revisten es de gravedad y necesita una respuesta urgente. ¿Qué va a pasar en el caso de que el municipio no dé esa respuesta esperada? Si el municipio no da una respuesta, el próximo paso a seguir es pedir un pronto despacho para que la administración pública se expida al respecto, y ya quedaría habilitada la vía judicial de iniciar un juicio al Estado, de pedir un amparo por mora, y bueno, los vecinos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Cabe aclarar que los plazos administrativos están agotados y que este planteo es simplemente con la finalidad de que el municipio se haga cargo de las obligaciones contraídas con este grupo de vecinos y de salvaguardar sobre todo el interés de estos ciudadanos, que no solamente son ciudadanos adjudicatarios de una vivienda, son ciudadanos del municipio de Río Cuarto, a quienes las autoridades le deben, en función de su deber funcional, contestar a los reclamos y a los requerimientos y a cualquier petición que los ciudadanos le hagamos.